hola a todos hoy os vamos a enseñar cómo mandar un mensaje con gmail con el modo confidencial vale estamos en el teléfono por tanto vamos a hacerlo con el teléfono si estuviésemos con el ordenador ya os diría dónde está este icono vale lo primero de todo vamos a redactar ponemos el destinatario de nuestro correo electrónico de acuerdo pues el asunto lo que queramos y luego bueno pues escribimos o adjuntamos aquella documentación que queremos que se vea de acuerdo ahora en la parte superior derecha pulso los tres puntos y pulso la opción modo confidencial tiene como que veis tiene que estar activado el modo confidencial tenemos que definir cuánto tiempo configurar la caducidad de este mensaje tenemos desde un día hasta cinco años vale y luego lo que tiene el modo de que este mensaje sea leído por la destinatario que realmente queremos podemos escoger la opción estándar donde google generará las contraseñas los destinatarios que no sean de gmail reciben una contraseña bueno y si no tenemos la opción de contraseña por vía ese mes vamos a dar esta opción le damos a guardar le damos a enviar y en el momento que le demos a enviar nos va a mandar que escribamos el número de teléfono el cual va a recibir sms ssms para que le dará acceso a poder ver este correo confidencial simplemente lo escribiremos le daremos a listo lo enviaremos la persona que lo recibe lo abre de manera normal sólo que para poder leer el contenido o ver los datos adjuntos pues tendrá que escribir el número de teléfono y automáticamente le llega un sms bueno pues no sé creo que es bastante sencillo si lo estuvieseis haciendo en el ordenador lo que tendrías que hacer es exactamente igual daríais a redactar y en la parte inferior izquierda es decir en la línea donde aparece el botón de enviar hay un icono que es como un pequeño candado y con un teléfono con una especie de reloj vale entonces ahí tendríamos que hacer lo mismo poner contraseña no es decir el mismo procedimiento que hemos puesto bueno espero que os haberos ayudado un saludo a todos